Charros viejos, ¿por qué? Hay cabrones que andan comprando méndigas chatarras. ¿Rigoberto fue uno de ellos? Ya mero me divorciaba yo, ya mero salí allí en el Géisbu, me divorcio. Porque de veras, oye, no me va llegando un día, me dice. Eh, ahorita tengo una sorpresa. Yo me imaginé un viaje a lo mejor, no sé, un vestido, un anillo de diamantes. Me perdió la argolla de matrimonio, estamos casados y no me compró la argolla el cabrón. Ese día le dijo al padre, este, es de afuerzos, padre. Y volteó con su hermano, préstamela de esa, al rato nomás para la foto. Ah, sí, salgo con argolla prestada yo en mis de estas de las fotos de la boda. Imagínate nomás, pues ese día me dice, tengo una sorpresa. Ahí estaba yo, ¿qué será? ¿qué será? Oye, de repente nomás oigo, ti, 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 iba en reversa una grúa. Salgo yo allá para la calle, voy viendo, digo, mira, Rigoberto, ¿sabe ahora qué están haciendo aquí? ¿Cómo ves? ¿Eh? Digo, ¿de qué? Era la sorpresa que te dije. Era. Al principio me emocioné, le dije, no manches, ¿compraste una grúa? Muy bien, ahora te vas a dedicar a mover carros tirados, muy bien. Es negocio, otro negocio, otra inversión para la casa, ¿verdad? Está bien. No, el carro que trae ahí, hombre, voy viendo. Una cañoneta. No sé de qué año, porque ni atención le puse, pero allá de 44, como que fue la primera que hizo Henry Ford. Ahí estaba en la casa. Ahí estaba la chingarera, toda oxidada y todo. Y todavía, Rigoberto, ¿a poco no está hermosa la pinche camioneta? Rigoberto, ¿de cuál me hablas, Rigoberto? De esa, mira, la que están bajando. Chulada, era nomás. Hermosa que está. Rigoberto, ¿qué te fumates? ¿Qué te metiste? Nada, mira, la compré. ¿Cómo que compraste eso? ¿Para qué? ¿Vas a vender fierro viejo o qué? No, la camioneta es una reliquia eso, o sea. Amás la quiero arreglar porque veas qué hermosa va a quedar. Digo, o sea, ¿le piensas meter más dinero a la chingarera esa? Le dije, ¿cuánto te costó? No me quería decir porque ya sabía que me le iba a pedorrear. Me sacaba la vuelta. Pues, ¿cuánto crees? No, no estoy ahorita para estar adivinando. ¿Cuánto te costó? Bajita la mano, ¿cuánto? Que no quiero adivinar, cabrón. Dime cifras exactas, ¿cuánto te costó? Ahí te va. Esta troca. Desde que éramos novios yo la quería. Dije, después me cuentas tu triste historia. Ve con Silvia Pinal que te escuche. Yo quiero la cifra de cuánto te costó. Por eso, para allá voy, espérame. Es que te tengo que decir todo para que realmente veas el valor que tiene esta camioneta. Desde que yo estaba chiquillo, la vi. Y dije, un día la voy a comprar. Pero tú sabes, mi familia, pobres, trabajando. Papá. Papá se fue. Mamá se quedó. Y mis hermanos también. Pero dije, ojalá un día Dios me ayude. Y me ayudó. Y la compré. Por eso, ¿cuánto te costó? Mira, para que veas. Por esta troca, estaban pidiendo 130 bolas. Dije, ¿130 pesos? 130 mil. Te has jodido. No le diste esa cantidad de dinero, ¿verdad, Rigo Verde? No, escúchame. ¿Cómo estaré menso para darle 130 mil pesos por la camioneta? Claro que no. Claro que no. Ahí es donde te digo. Apliqué mis conocimientos. Básicos básicos de contabilidad. Homófonos. Que se la bajo la pinche y troca al vato que me la estaba vendiendo. Le dije, no seas picudo, güey. O sea, aquí traigo el dinero en caliente para llevármela. Por eso, ¿cuánto le diste, Rigo Verde? Espérame, es que el vato no quería. Fíjate, me sacaba un chingo la vuelta después de tres horas de estar escuchándolo. De 130, ¿cuánto crees? No sé. ¿Cuánto, Rigo Verde? ¿Cuánto crees? No sé, le digo, unos dos mil pesos si acaso. Y me salen debiendo por esa chingarera. De 130. Le dije, mira, cabrón, aquí traigo 100. Te los doy en caliente. Le dije, los 100 mil pesos que tení para que fueras a depositar el banco. Lo de la casa. Lo del 15 años de la niña. Lo del bautizo de la hijao. Todo eso, Rigo Verde, ¿lo diste por la camioneta? Por eso, escúchame. Se oye feo. Se oye gacho drástico. Pero cuando la venda, el triple, mija, le voy a sacar. ¿Qué hocico tan desocupado? De veras, oye. Él no se dio cuenta. Le dije que se la habían robado. Oye, la vendí a la chingada. Le dije, deme lo que sea. Ya no la quiero aquí. Un cucaracherío lleno de gatos, la chingadera. O sea, imagínate nomás. O sea, ¿yo pa' qué quiero ese mugrero? ¿Le andan invirtiendo? O sea, inviérteme a mí, cabrón. Ocupa una liposucción. Que me levanten las chichis. O sea, algo. Inviértela a lo que usas. Esa madre va a estar...